Bueno, lo comentamos desde el inicio del programa. Ayer la Suprema Corte, en respuesta a acciones de inconstitucionalidad presentadas en el Congreso, pues invalidó, anuló, expulsó del sistema normativo del país a la segunda parte del Plan B de la contrarreforma electoral impulsada por el presidente López Obrador. Y le agradezco mucho a Santiago Cril Miranda, diputado del PAN y presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, que me tome la llamada para hablar al respecto. ¿Cómo estás, presidente? Buen día. Muy buenos días, Pascal. Muchas gracias por invitarme a este programa. Pues, ¿cuál es tu balance de lo resuelto ayer por la Corte por nueve votos a dos? Sin duda, muy positivo, Pascal. En primer lugar, porque fue una votación, pues, prácticamente unánime, ocho de once votos. Entonces, lo que quiere decir es que se anula la primera parte del Plan B, que es la ley de comunicación social y la ley de responsabilidades administrativas. Eran dos leyes muy perniciosas. En primer lugar, porque permitían a las corcholatas hacer actos anticipados de campaña sin ser sancionados. Podrían expresar prácticamente lo que quisieran y hacer sus eventos. Entonces, eso es muy bueno, que se empiece a ordenar para tener una cancha pareja entre quienes van a competir representando al gobierno, a la coalición gobernante y quienes lo vamos a hacer desde la oposición. Pues, esta primera parte es excelente. Además, se reconoció una vez más, esto ya se había hecho por parte de la Corte, cuando menos treinta veces. Es importante decirlo, que cuando se altera el proceso parlamentario, independientemente de que vote una mayoría o inclusive la unanimidad de una de las cámaras o de ambas, es motivo de anulación. ¿Por qué? Porque no se cumplen los preceptos de que se dispensan trámites o ser una cuestión urgente. No era urgente, nadie explicó por qué era urgente, nadie explicó por qué se presentó el mismo día las iniciativas, por qué se pusieron a votación prácticamente horas después. Y, obviamente, pues, esto da pauta para la anulación porque ningún legislador pudo haber leído más de 500 artículos. Imagínate tú lo que representas. En cosa de una hora, ¿no? O menos. Pues, es de... claro. No sé, pero eso es de varios días, para entender y para comprender la dimensión de esos cambios. El procedimiento formal dentro de la Cámara se cumplió, porque se cumplieron los ordenamientos parlamentarios. Pero la Corte ha interpretado que la urgencia no debe ser una urgencia, es decir, un estado de necesidad, que se dé, por ejemplo, un desastre natural, pues, que de inmediato se tenga que hacer una ley de coordinación para enfrentar ese desastre natural. Además, se tiene que especificar, se tiene que detallar, dijeron algunos de los ministros en su respuesta, en su planteamiento el día de ayer. Exacto. Se tiene que motivar y se tiene que fundar. No se hizo en ese sentido, pues, no se cumplió con el concepto de emergencia. Y esto, obviamente, pues, solamente lo puede interpretar la Corte. La mayoría, en lo cuanto al proceso legislativo, pues, es la que va decidiendo. Se los advertimos una y otra vez. Quiero yo decirte que en mesa directiva voté en contra y pedí que se registrara eso en actos, porque yo sabía lo que iba a ocurrir. Conozco las interpretaciones que ha dado la Corte. ¿Por qué? Porque imagínate tú decidir sobre algo que no conoces. Imagínate a un médico que tenga que ser un diagnóstico sin ver al paciente. Es totalmente absurdo que un mecánico tenga que reparar un coche sin revisar el vehículo en frente. Le agradezco a Santiago Ocrin, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que me haya esperado en la línea. Santiago, ¿crees que la misma suerte le espera a la segunda parte del plan B de la contrarreforma electoral? Sí, es lo más probable y es lo más probable porque se hizo el mismo trámite. Es decir, se llevaron a cabo las dispensas de todos los requisitos, se presenta la iniciativa. Por cierto, se cambia la iniciativa en media discusión y se pone ya a votación. Entonces, es prácticamente el mismo trámite. Hay que recordar que el plan B son dos paquetes, son dos leyes que ya fueron anuladas, son cuatro. Entonces, vamos a estar esperando esas cuatro que sigan la misma suerte porque tienen los mismos defectos y se hizo de la misma manera. ¿Por qué? Porque se aprobaron prácticamente en paquete. Bueno, oye, quisiera preguntarte también por otro lado sobre las declaraciones que hizo ayer el presidente López Obrador, respondiendo algo que tú dijiste en un acto ante legisladores locales del PAN. Tú dijiste que si tocan a uno en la Alianza Va por México, tocan a todos. Y ayer el presidente te respondió con alguna carga de ironía, diciendo que la cosa no era con él, sino con el pueblo. Y tú por la noche le dijiste al presidente que el pueblo somos todos y lo retaste a un debate. Cuéntanos tu perspectiva de este intercambio, si eres tan amable. Sí, mira, Pascal, es muy sencillo. López Obrador cree que el pueblo es él o su pueblo o el pueblo bueno. Y lo primero que hay que recordar es que el pueblo somos todos. Eres tú, Pascal, soy yo y son 130 millones de mexicanos y mexicanos más los que están en el extranjero. Todos absolutamente somos pueblo, independientemente de la región, de nuestro origen. Todos los mexicanos que habitamos en México, mexicanos y mexicanos, somos pueblo. Lo segundo es que pide que le hable yo al pueblo. Pues es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy haciéndole ver a la gente la inconsistencia y la incongruencia del presidente que dice que él sí le habla al pueblo. Bueno, pues que le hable al pueblo con medicamentos, que le hable al pueblo bajando el costo de la gasolina, como él dijo, que le hable al pueblo teniendo un buen sistema de salud, un buen sistema educativo, que le hable al pueblo sin que nos destruya las posibilidades y las oportunidades que debe tener todas y todos los mexicanos. Que le hable al pueblo y no genere más pobreza. Más de cuatro millones de personas. Que le hable al pueblo y termine con la violencia. Más de 150 mil homicidios violentos en lo que va del sexenio, 40 mil desaparecidos, 15 mil homicidios. Entonces, esa es la manera como López Obrador le habla al pueblo. Porque hablarle al pueblo se habla con decisiones, se habla con acciones, no solamente verbalmente, no solamente con dichos. Al contrario, al pueblo se habla fundamentalmente con hechos. Y estos son los hechos concretos, verificables, de cómo le habla López Obrador al pueblo. Por eso yo lo que hago es retarlo, retarlo al presidente de la República a ver de qué manera le está hablando al pueblo. Y por qué me excluye a mí y a toda la oposición que somos parte de ese pueblo. Por cierto, una oposición en las elecciones intermedias del 2021 obtuvimos 23 millones de votos contra 21 millones de votos que sacó la coalición gubernamental de Morena. Es decir, si nos vamos a las cifras de este lado, es decir, del lado de la oposición, pues ya somos más pueblo numéricamente. Pero yo no quiero dividir al pueblo. El pueblo somos todos. Tenemos los mismos anhelos. Debemos de contar con las mismas oportunidades de desarrollo y aspirar a vivir en un mundo democrático donde el pueblo sea auténticamente quien decide en México y no solamente una persona que lo habla en las mañanas y que en las mañanas dice quién es pueblo, quién no lo es. Quién es blanco, quién es traidor. Quién es vendepatrias y quién es defensor de la paz. Y un presidente que es jefe de Estado que en vez de unir divide, confronta, hace que se peleen mexicanas contra mexicanas y mexicanos contra mexicanos. Es decir, nos hace confrontar todos los días. Pues yo lo único que le digo es que somos todos pueblos y que hablarle al pueblo es hablarle con hechos, con hechos positivos. Sí, Santiago, me quedan unos segundos y perdón la interrupción, pero bueno, nada más preguntarte si esperas que el presidente te responda afirmativamente a lo que le estás planteando respecto de un debate porque pues en otras ocasiones cuando le han planteado esto e incluso cuando le han pedido derecho de réplica, pues el presidente ha dicho que no. Pues mira, él tendrá que decidir qué hace, pero sin duda pues se pone en evidencia una y otra vez por los insultos que profiere y claro, él se cubre con los medios que tiene ahí a su alcance en las mañaneras, se cubre con sus dichos y con la fuerza del presidente de la república y del jefe de estado. Uno es ciudadano, sí, yo soy diputado de oposición, pero sin lugar a dudas pues la gente está muy dispareja porque él tiene los medios y los instrumentos que yo carezco. Entonces, la manera de defenderme pues es respondiéndole y haciéndole ver a la gente que pueblo somos todos y que el pueblo se le habla también con ellos. Muy bien, pues Santiago, te agradezco estos minutos para el programa, muy amable. Al contrario, muy amable, Pascal, un abrazo. Gracias, gracias Santiago, Kirill Miranda, diputado del PAN y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.